Luego de haber realizado tres visitas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca-Yepo, así como un programa cultural a manera de protesta pacífica, los estudiantes de la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río se manifestaron con la ayuda de pancartas en el Zócalá de la ciudad, bajo la exigencia de no tener ninguna respuesta ni la mínima atención a su petición de hacer efectivo el recurso correspondiente al pago de honorarios de los profesores, quienes no pertenecen a ninguna sección del Sindicato Nacional de de los Trabajadores de la Educación, CENTE. Al respecto, el representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, FENER, en Oaxaca, Elesius Reyes Cruz, anunció que el próximo martes 21 de abril a las 10 horas marcharán por lo menos 300 estudiantes del Yepo hacia el andador turístico, es decir, Calle Alcalá, para realizar un mitin. Fuimos al Yepo y no obtuvimos ninguna respuesta por parte de nadie. En realidad, de ese día, nadie salió, ni siquiera el secretario particular del licenciado Moisés o alguien que tuviera nivel. Por esa razón, los estudiantes de esa preparatoria, Lázaro Cárdenas, el Consejo Estudiantil y nosotros que somos la FENER, decidimos hacer la magistración un poquito más grande. Es por esa razón que vamos a marchar el día 21 de marzo, que es este martes. Pedimos algo que es justo, que es necesario para nuestra preparatoria. O sea, necesitamos clases y es lo que queremos, o sea, clases buenas y de calidad y queremos que les pague los maestros para que nos den. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.